Yo creo que no solo han cumplido el objetivo, sino que han superado las expectativas en cuanto a afluencia de público, ¿no? Totalmente, porque llegamos y vimos el cartelito. Localidades agotadas. ¡Qué bueno! No estaba un alfiler y realmente está muy lindo que pase esto con la actividad artística aquí en la provincia. Bueno, el vio es por la noche en el Teatro del Verde. Estos muchachos que están en una gira nacional, lo decíamos, colmaron expectativas, superaron expectativas porque a otras localidades. Ellos son París Jazz Club, están en una gira nacional y presentaron su espectáculo Moody Allen Night. Un espectáculo muy lindo, sin fin, porque consistía en tocar todas las canciones de las películas más emblemáticas de Moody Allen Night. Bueno, escuchalos cómo sonaban porque son realmente un placer. Dale. Bueno, lo vemos, ¿eh? Jazz clásico. Siete integrantes, banda completa, jazz clásico, con las canciones más emblemáticas, como le decíamos, de las películas de Moody Allen. Esto pasó el viernes por la noche en el Teatro Alberdi. ¡Gracias!